¡Hey! ¿Sabías que también puedes escuchar mi música en Spotify y en otras plataformas digitales? Pues ¿a qué esperas? No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para que juntos podamos seguir creciendo. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. En esta juguetería me siento yo el muñeco y que jueguen conmigo demasiado no me mola. Amenazan forma de cinta de vídeo dedicada para el incluso, pero si me voy ahora al misterio quedaría inconcluso. Playtime, playtime, es la hora de jugar. A Poppy debes buscar o alguien más te va a encontrar. Playtime, playtime, resistirse es inútil. Tu intento es algo fútil. Antepauces de Oogie Woogie. Aquí nada va sobre ruedas y vaso de vías y andén. Verde, rosa, amarillo, rojo, puertas abiertas, todos al tren. Debo aprender a usar muy bien, el grabac más no está al cien por cien. Falta una mano más seguro, estoy de algo y es que la encontraré. Utilidades varias como detector, tiene esta herramienta para ser interventor. Agarrando la llave entre alta tensión, más sube la mía a cada habitación. Pulsando el botón de electricidad, con la reacción de que ya no está el enorme muñeco que acabo de dejar atrás. Playtime, playtime, es la hora de jugar. A Poppy debes buscar o alguien más te va a encontrar. Playtime, playtime, resistirse es inútil. Tu intento es algo fútil. Antepauces de Oogie Woogie. Todo por los huérfanos, cajas de abrazos. Parece que habré de encontrar cuatro de sus pedazos. Así desbloqueando el poder del otro brazo. Siendo ahora libre donde una vez me cortaron el paso. Así se crean los juguetes, bastante tétrica práctica. Así hasta parece que me estén observando las máquinas. ¿Es esto una cruel satira, una broma, una mentira? Pero la verdad es más horrible de lo que imaginas. Me persigue un bicho grande. Oogie Woogie ahora tiene hambre. Por conductos, no del aire. Yo dudo que pueda escapar a alguien. Pero lo hago, le doy vuelta y sigue yendo velo detrás de mí. Más ahora puedo vencerlo. Y así la caída entre cajas, seres y su fin, one, zero, 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 six. Más conocido como el prototipo. Podría ser el misterio que resolver o lo que intentaba hacerme morir. Y ahora he llegado a la flor rojo carmesí. Escarlata bella, popi está ahí. Esas escaleras me han traído aquí. Para liberarte se acabó el dormir. Playtime, playtime. Es la hora de jugar. A popi debes buscar. O alguien más te va a encontrar. Playtime, playtime. Resistirse es inútil. Tu intento es algo fútil. Ante fauces de Ugiwugi. Roco. ¡Date!